Que no venir de ningún lado, que lo conozcan, se gana la gente con su forma de ser. Porque hay muchísima gente que, claro, la primera nominación yo siento que es muy... Si no estás suscribido, ¿qué estás esperando para suscribirte? Y activa la campanita de notificaciones. Y es que como era de esperarse, estamos atados en solo un día de que tengamos las nominaciones en la casa. E iniciaron las estrategias para nominar. Eso se está poniendo cada vez más bueno. Es difícil porque todavía la gente tampoco te ha podido ver. Y es que sí tienes razón. La gente todavía está empezando a conocer a cada uno de los famosos que están dentro de la casa. Y todavía falta que entre uno o no sé cuántos vaya a meter producción. Entonces, la primera semana, quien salga, pues literalmente no se dio a conocer tanto, no enganchó tanto. O tuvo la mala suerte de ser el primer eliminado o eliminada. Porque aquí prácticamente es al azar. Claro, eso con las casas anteriores. Porque en esta casa, sí, más de alguno ya ha dado motivos para nominar. ¿Quién creen ustedes, si ustedes fueran los que estuvieran dentro de la casa, a quiénes nominarían ustedes? Hay gente que de no venir de ningún lado, que no conozcan, se gana la gente con su... Y es que ahí tienes razón. Si la gente no conoce a alguien y enganchó con el público, la hizo. A pesar de que no sea conocido, de que no sea famoso, de que no sea actor, de que no sea conductor de Televisa. Si es alguien que no es conocido en los medios y enganchó al público en un reality show como La Casa de los Famosos, pues la hizo. No, no necesariamente el que tiene más seguidores es el más fuerte. Aquí sí no sabemos realmente si es el que tiene más seguidores, no es el más fuerte, porque eso se usaba en Estados Unidos. Porque solo las votaciones eran en Estados Unidos y Puerto Rico. No dejaban votar a Latinoamérica ni a México. Ellos estaban vetados, a pesar de que los que iban de México tenían demasiados fans, no podían votar por él. Por eso es de que ahí sí no aplicaba eso de no porque tengan muchos seguidores, vas a ganar. Aquí en México no sabemos cómo va a estar eso de los seguidores, porque prácticamente ahora sí México y Latinoamérica va a poder votar. Y muchos de ellos, sus seguidores, son de estos países. Porque es público diferente. La gente de YouTube no tiene nada que ver con quien ve este programa. Ah, eso hasta a mí me dolió. Claro que la gente de YouTube tiene que ver con La Casa de los Famosos, Sergio Mayer. Ya, y de muchos, de YouTube van las votaciones, de Facebook, de Twitch, de VIX, VIX Plus, Televisa. Tienen acceso. Las redes sociales mueven mucho. Con quien vota, esto es más familiar, esto es otra cosa. Sergio, estás confundido. La Casa de los Famosos en México, hasta ellos sacan su pancarta de que no es familiar, es para un público adulto. No es familiar y VIX y Televisa y Univisión, si ustedes han visto en VIX que a veces sale el recuadro de que no es para adolescentes, es solo para mayores que ya no tienen que educar. Entonces, ¿quién es más fuerte? Bueno, pues tampoco. Mejor piensa. Yo te recomiendo que pienses en estrategia. Piensa en que siempre vas a salir nominada. Pues pensar en que siempre vas a salir nominada, pues sí, a Laura Bosso le funcionó. Siempre decía, ya a mí me nominaron, yo siempre voy a estar nominada, ya sé que me nominaron. Y siempre se paraba sorprendiendo de que no la habían nominado. Si salgo nominada, ¿contra quién me gustaría ir? Pues es que no se sabe. Y saben, saben una cosa que veo es que ya empezó el carrito, el bocinazo de nuevo a ir a dejar información de la calle, a meter como que esa cizaña de no confiar. Hoy fueron a decirle a Poncho que no confiara en Wendy, ¿pueden creer? O algo así estaba, que también no dejara que hablaran mal de su esposa, de su familia. Algo así está el audio. Ustedes déjenme acá qué fue exactamente lo que dijeron en ese audio. Pero ya están como que diciendo, no te juntes con este, no te juntes con el otro. Entonces se está quitando la emoción de la casa de los famosos, porque ellos sí están generando polémica adentro. Pero qué va a pasar si el público empieza a enviar bocinazos, van a tener miedo y ya no van a querer hacer estrategias. Porque otra vez vamos a iniciar a, si quiero hacer una estrategia, los fans de la otra persona van a ir a gritar que yo voy a hacer una estrategia. Así se va a poner esto. Aunque también es interesante. Contra el más fuerte, contra el más débil, contra el más conocido, el más desconocido. ¿Quién es el más conocido dentro de la casa? ¿Quién es el más famoso dentro de la casa? ¿Quién es el más odiado? ¿Quién es el más amado? Déjenme saber acá abajito en los comentarios. Contra alguien que no ha hecho mucho en la casa, alguien que sí aporta. Así que déjenme saber en los comentarios cuáles son sus opiniones. Recuerda seguirme en Instagram como Bruce22Oficial. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.